¡Feliz Navidad! Ya llegó la Navidad, vengan todos a cantar, se le ven con alegría. Comenzaron las grabaciones del mensaje de Navidad. Vean que ya comenzaron las primeras ediciones desde la colonia Tobar. Observen. En pocos días podremos disfrutar del mensaje de Navidad, de la experiencia ultra real en el 2013. Estos son los primeros trascámaras de la grabación del mensaje de Navidad. Que el ángel de la Navidad los ventila. ¡Feliz Navidad! En este lugar, playa, sol y arena. Y en diciembre, Navidad. ¡Feliz Año y Felices Fiestas! ¡Feliz Navidad! En la playa. Ya llegó la Navidad, vengan todos a cantar, se le ven con alegría, con cariño y humildad. Vete mi hermano, dame un traquito que quiero tomar. Venga que pueda, aquí a mi lado para festejar. Como en tradición, cantaré en diciembre, esto es un bendito que estás... Y me quiero dañar. ¿Por qué? Tu me convida, yo me toco a porque... Y me desea Navidad. Vamos a escuchar en familia. Con la llegada del Niño Dios. Que todos tengan Feliz Navidad. Y, como me lo hagan, en la vida. Para los diez de ambos. En esta Navidad te deseamos mucha felicidad, amor, paz y armonía. ¡Feliz año 2004! En estas vacaciones navideñas, conservemos nuestros playas, nuestras plantas y nuestros animales. Es el deseo de la experiencia ultra real. ¡Feliz Navidad! En estas vacaciones navideñas, conservemos nuestros playas, nuestros animales y nuestras plantas. ¡Feliz Navidad!